FUNCIONARIOS FEDERALES EN MÉXICO DECLARARON EL ESTADO DE EMERGENCIA DE 11 MUNICIPIOS EN EL ESTADO NOROCCIDENTAL DE SINALOA DEBIDO A LAS INUNDACIONES CAUSADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS DE UNA DEPRESIÓN TROPICAL QUE DEJARON AL MENOS TRES PERSONAS MUERTAS. UN PALESTINO MURIÓ Y EN MENOS 312 RESULTARON HERIDOS CUANDO MILES PROTESTARON EN LA FRANJA de Gaza. Los manifestantes desafían el bloqueo de 11 años impuesto por Israel a Gaza. Las fuerzas israelíes dispararon proyectiles y gases lacrimógenos. Los palestinos también enviaron globos de fuego a Israel. 14 perros policías recibieron medalla y diplomas en una emotiva ceremonia en Colombia, ya que fueron retirados tras años de servicio olfateando drogas, bombas y cuerpos. Algunos del grupo de ancianos pastores alemanes, Pitbulls y Golden Retrievers, fueron tratados con baños especiales perfumados el viernes antes de ser retirados por la oficina del Fiscal General en un auditorio en la capital Bogotá. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA.